Yo creo que debemos hacer una ley, hay que hacer una ley para ser más drástico en este tema. Ya no puede ser que de un día para otro cualquiera va y bloquea. Hay que ver de legislar bien esta situación y normar esta situación, porque así no se puede. No se puede trabajar, se perjudica la economía. Es una pena, y es una pena no solo para nosotros que nos perjudicamos los bolivianos, es una pena para los exportadores, es una pena para la gente que produce, que quiere vender su producto. Es triste. Ojalá que aprendan los políticos que es dialogando, es concertando, no es bloqueando, no es haciendo paros. Esa fórmula ya nos ha hecho mucho daño a la economía. Por favor, les pido, no hagan bloqueos, dejen de perjudicar al país, dejen de perjudicar la economía de la gente más humilde que es la que vive del día a día.